Juanca Favre de Biblioteca Popular, Luz Obrera. Nuevamente, Juanca, hablando sobre las actividades que tiene la Biblio, porque se viene en julio a pleno. ¿Cuál es la propuesta para este fin de semana? Bueno, este fin de semana tenemos La Encordada, que es un recital de guitarras y voz y poesía. Tenemos la grata visita de esta gente que está preparando, que realiza un movimiento en la provincia. Ya hizo este espectáculo en Villaguay, ahora lo va a hacer acá en Vázquez Bilbaso. No siempre son los mismos artistas, pero el sentido del espectáculo es el mismo. Entonces, hacemos la apuesta a esto, porque en realidad es para quien guste de la música, de la guitarra, de la poesía. Va a ser sin amplificación, para que se pueda disfrutar el sonido de la guitarra y las voces. Y bueno, creo que nosotros generamos casi siempre un lindo ambiente para que los amantes de la música puedan venir a disfrutarlo. Bueno, después de una velada, una gala a salón lleno, a sala llena, esperan una cantidad de público similar, pensando también en que la Biblio está ofreciendo distintas actividades, distintas ramas artísticas para el pueblo. Sí, en realidad, después de lo que nos pasó el sábado pasado, creo que ahora tenemos la expectativa, digamos, apuntamos bastante alto con respecto al público. Pero bueno, sabemos que es lo que la gente también nos comunica, porque esa noche cuando la gente se retiraba de la sala, después de la gala, nos decía, sigan haciendo estas cosas, nos gusta, la pasamos bien. Bueno, entonces nosotros sostenemos esto. Más allá de eso, creemos que la biblioteca tiene que empezar a tomar este sentido de ser un espacio que se modifica y que no es solamente el intercambio de libros, sino que vamos abriendo a otras ramas de arte para que funcione ese ida y vuelta como centro cultural de traerle a la comunidad otra alternativa. Y bueno, eso también es algo que es una propuesta que necesitamos que nos apoyen para seguir, vamos a decir, retroalimentándonos. Bueno, y esa propuesta de ofrecerle algo distinto al pueblo, de responder a esas, por ahí, demandas o pedidos, sí, de seguir realizando actividades, también van de la mano con la colaboración para seguir solventando la biblioteca. En este caso va a haber una entrada también anticipada y una entrada en puerta a precios súper populares, ¿no? Sí, vamos a estar para la entrada para este 9 de julio, va a ser anticipada, sale 200 pesos, y en puerta va a ser 250, y lo bueno, digamos, de esto es que todo eso va en beneficio. Primero, una parte es para los artistas, la otra parte es para poder sostener a la biblioteca, que en realidad la biblioteca, las actividades que realiza con valor o con costo, con una entrada, tiene como objetivo eso, sostener la biblioteca. Y bueno, ya adelanto que estamos pensando en hacer una tarde de cine, que para la otra semana o mediados de mes, así que para ir, digamos, nutriendo todas las ramas, ¿sí? Y bueno, estamos pensando en eso y estamos pensando en actividades para los niños, para las vacaciones, y bueno, es eso, estar poniendo la mente en ver cuáles son las ofertas que podemos hacer desde la biblioteca. Por ahora es la propuesta para el 9 de julio, a las 20, 30 horas, la encordada, un espectáculo de guitarra, poesía y voz, y las entradas van a ser de 200 pesos anticipadas y 250 en puerta.